Hoy queremos conocer el primer hospital veterinario, Centro de Especialidades de Castilla-La Mancha. Está abierto 24 horas y ha abierto hace nada aquí en la calle del Carmen, así que vamos a conocer sus instalaciones y qué nuevas tecnologías encontramos aquí. Pues vamos a dejarles que se vuelan un poquitín y así se va el macho estimulando. Está oliendo a la hembra, entonces está estimulándose para la monta y lo que estamos intentando ahora es estimularle un poquitín la zona del pene, lo que pasa es que está un poco nervioso, para que empiece con los movimientos pélvicos y empiece el proceso de la monta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ábreme la sutura cuando puedas! Aconsejamos a la dueña de este gatito castrarlo para evitar luego las camadas no deseadas, para evitar los marcajes cuando el gato esté en casa y de esta manera también evitar muchas patologías cuando el gato sea más mayor. Le hemos castrado para evitar todos estos tipos de problemas cuando el gatito sea adulto, problemas de marcaje, problemas a nivel reproductivo, incluso de tumores a nivel prostático y demás. El primer hospital veterinario ha abierto 24 horas en toda la comunidad autónoma y en parte de alrededor. Somos los únicos y hemos crecido para aumentar, sobre todo para mejorar los servicios y aumentar estos servicios que prestamos a los animales y a la población. Como habéis podido ver, no hemos reparado en gastos, tenemos un TAC de última generación que es el tercero que hay en España de esta categoría específico de veterinaria, nuevo, que solo hay tres en España, los otros dos en dos hospitales en Madrid y este es el tercero en toda España en Ciudad Real, que es algo de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Y además de la nueva tecnología que han hecho, de la nueva versión que han hecho del TAC, es el primero a nivel mundial, con lo cual es algo único. Radiografía digital, laboratorio, esto que veis ahí es un endoscopio y laparoscopio también de última generación. Tenemos un ligasure, que es una técnica quirúrgica que electrocoagula los vasos sin prácticamente sangrado. Tratamos animales exóticos, tenemos salas de espera, consulta y hospitalizaciones diferenciadas para gatos y para perros para que puedan estar tranquilos, sin que les afecten olores ni ningún tipo de problema. Y en fin, pues todo lo que hoy en día se hace en Humana lo podemos hacer aquí en el hospital para los animales sin ninguna limitación. Me va la atención, tenéis un banco de sangre, ¿no? Sí, sí, somos el primer banco de sangre en Ciudad Real. Además es algo que es único y algo que es justo de esta última semana. Y que, como todo el hospital, nuestra visión de servicio no es solo para pacientes, sino además para compañeros veterinarios, ¿no? Es decir, queremos que si hay algún problema, bueno, pues el hospital está abierto las 24 horas con profesionales de referencia. Y el banco de sangre, por ejemplo, igual, antes si tenías un problema que necesitabas sangre, tenías que pedirlo fuera de Ciudad Real y te podía tardar 24, 48 horas. Hoy estamos las 24 horas abiertos. Si cualquier compañero veterinario nos pide bolsas de sangre, de plasma, de plaquetas, de lo que sea, aquí las tenemos. Lo que es este proyecto, llevamos dos, tres años detrás de ello, en cuanto a la formación, la financiación, la búsqueda de un local adecuado para esto. Y, bueno, la experiencia que tenemos en Ciudad Real, los que estamos aquí son más de 15 años con una clínica en Ciudad Real y, bueno, esos 15 años de experiencia y de formación es lo que nos ha hecho abrir esto. Hemos traído otros profesionales que son de Ciudad Real, pero que estaban trabajando fuera, todos especialistas, ¿no? Tenemos un especialista en cirugía de mínima invasión titulado en el Centro de Jesús Usón de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres. Nuestro cardiólogo que lleva dos años trabajando específico en un hospital en Tenerife. Bueno, tenemos tres especialistas en animales exóticos, dos especialistas en cirugía de tejidos blandos, uno especialista en anestesia, uno especialista en dermatología, tenemos neurólogo, traumatólogo... En fin, intentamos que la gente esté informada y una formación continua, continua y de calidad. Tenemos a Nuno. Nuno es un paciente monórquido, que quiere decir que tiene un testículo en escroto y otro testículo en cavidad abdominal y estamos intentando localizar el testículo para poder esterilizarle. Puesto que para poder sacar el testículo de abdomen hay que abrir el abdomen, localizarlo y una vez localizado, pues hacer una esterilización normal. Ya que estamos valorando cavidad abdominal, pues valoramos un poquito el resto de órganos, aquí tenemos la vejiga urinaria, valoramos también la próstata, al ser un perrito macho joven que también tiene un tamaño normal, no está aumentada de tamaño, valoramos un poquito las asas intestinales, el tamaño, el diámetro... que está todo normal. Aquí en la parte superior podemos valorar el bazo de Nuno, que está todo bien. En pacientes criptórquidos o monórquidos siempre es obligatorio hacer una ecografía para poder valorar la existencia del testículo en cavidad abdominal. Porque aunque es muy raro, también podría tener una genesia del testículo, que quiere decir que no se ha formado. Entonces abriríamos cavidad abdominal para no encontrar nada. Os vamos a contar cómo ha ido el caso de Bicha. Bicha es una hembra de azor y azor vino con una fractura de tibiotarso. El tibiotarso es este hueso que veis aquí, que es lo que en otras especies es la tibia y el tarso que va unido en las aves. Como veis aquí, aquí está la fractura. Esta fractura es una fractura completa con desplazamiento y podéis ver aquí una astilla porque es una fractura astillada. Esto es imposible resolver sin cirugía. Aquí podemos tener otra imagen de la fractura. Como veis, hay una angulación y aunque aquí está movido, podéis ver cómo está astillado por aquí, lo que hace difícil su recolocación. Bien, perfecto. Lo hemos intervenido esta mañana. El pájaro está ahora perfecto y lo que hemos hecho es una técnica de un enclavado intramedular. Tiene un clavo dentro de la médula del hueso y hemos puesto una serie de fijadores externos. Estas agujas dobladas están unidas con una masilla especial aquí y aquí que lo que hace es el clavo interno da estabilidad a la fractura y los fijadores aportan también estabilidad y evitan la rotación del hueso alrededor de ese eje central. Como podemos ver aquí, no sé si se apreciará, esta es la línea de la fractura como estaba que la vemos como hemos logrado reducirla perfectamente cazando y demás. Con el tiempo de aquí a un mes, 45 días, procederemos a retirar todo el material, los fijadores externos los quitaremos por supuesto porque pueden molestarle y quitaremos también la aguja que hemos metido intraosea para evitar que tenga un peso excesivo a la hora de volar porque estos pájaros se utilizan para vuelo en cetrería. Y en fin, todo ha salido perfectamente. Gracias por ver el video. Este es el caso de Curro. Curro fue un perro que fue atropellado por un camión hace un par de días y nos lo trajeron. Tiene una fractura de fémur con minuta, tiene el fémur destrozado y una fractura mandibular. Pero el problema que hemos visto hacer exploración neurológica es que tiene lo que parece ser una luxación atlantoaxial. No podía caminar, tenía los brazos, las extremidades anteriores duras y rígidas. Con lo cual lo que estamos haciendo ahora mismo es un TAC, una tomografía axial computerizada para valorar exactamente la extensión de la lesión y dar un pronóstico y pautar un posible tratamiento al propietario. Ahora mismo se está haciendo el TAC, ya se ha hecho el estudio y ahora se está recomponiendo y ahora valoraremos la lesión. En este es el caso de un perrito que se encontraron, que apareció atropellado en una carretera y lo recogió una persona y se ha hecho cargo de él la protectora, la bienvenida de Ciudad Real. Este perro, como veis, es un podenco, es un perro de caza. Lo que vimos rápidamente es que tenía una luxación de cadera y además tiene una fractura de la rótula y luxación de la rótula. Se localizó al dueño, el dueño es una persona de Cáceres y cuando la protectora pudo hablar con el propietario dijo que, bueno, se presupone que ha sido un abandono aquí, es un perro de caza que eso tiene, es bastante típico y dijo que el perro habría venido desde Cáceres corriendo porque estos perros corren mucho y además, en fin, que mostró su desagrado por el hecho de que hubiese sobrevivido al atropello. La protectora se ha hecho cargo, previa denuncia a este personaje, y hemos hecho, lo hemos operado de la cadera, hoy vamos a operar la rodilla y aquí está el pobrecillo viviendo su segunda oportunidad. Mira qué cosa más bonita de perro. Mira qué cosa más bonita de perro.